No me siento tan contento a pesar que es el Día del Futbolista porque no veo nada que me represente que es el Día del Futbolista, no más que es una fecha. Entonces, yo creo que en esta misma tribuna, no en este set porque estábamos en el otro, yo dije el año pasado que el Día del Futbolista tiene que sentirse. No solo tenerlo escrito en un papel o en un decreto si lo está o en una fecha conmemorativa, sino que algo, algo, una unión de los jugadores, un partido, algo porque se conmemora incluso y es a la par de siempre un natalicio, un año más de Romel Fernández. Así que no siento, no siento ese Día del Futbolista como algo, yo le voy a decir la verdad, yo me he dado cuenta que era el Día del Futbolista como después de mediodía. Sí, estaba clarito que hoy era un aniversario más del deceso de Romel Fernández, pero el Día del Futbolista hasta después porque no lo siento.